Cuellito del año Sabrá Dios pa donde me llevan Los chicos han apostado a una caja de vodka La que no se revelan ni una semana Este agujero de mala muerte Pero por algún motivo El comisario confía en ti Confío en la peor persona Oye sus perros que Será mejor que sigas con todas sus órdenes O acabarás como Ross Rosskinok Pobre hombre Solo quería ganar algo más Estamos aquí ahora Préstale el comisario Buena suerte Gracias, gracias Ah camarada Te estábamos esperando Bienvenido A puesto frontal De acarista En Narikata No sé cómo se pronuncia Somos personal De seguridad En la En plena frontera Ok Una linterna Nuestros papelitos Con el tap Mira ahí viene el primero Dale A la E ¿Qué haces aquí? Eh pues simple Hay que reportar a la gente Que pasa ilegalmente Ver que toda la información Este completamente bien ¿Qué onda pa? Interactuamos Pasaporte Ah ok Hay que checar Que todo este completamente bien Por ejemplo Carta ciudadana Iván Iván Eh Hay que comprobar Que esté bien Pasaporte N Up 8 4 Ah no Nombre Apedido Fecha de Caducidad Cuando se caduce esto Válido para el 13 de mayo Eh acá está dice Uy 13 de mayo Fecha de expiración Está mal Está mal Está mal La fecha de expiración Ahí está Bañado Eh pasaporte Número Pasaporte Número Up 8 A J2 D Eso está bien La foto Bueno no hay foto La foto se parece a él Hola Si se parece a él Eso es todo Aprobado De negar Eh De negado Porque La fecha de expiración Válido Está mal Está mal De negado Usted no va a pasar a mi pueblo Ay chica tu madre Órale Vámonos Si alguna de estas imágenes Es desconocida Despierta Despierta No es real Grande Ok mira Tenemos más gente Receto injustificado Está limpio Pero como que estaba limpio La fecha estaba mal Bueno lo hicimos mal Pero ahora vamos a tratar de hacerlo bien Ok Dame Excelente Checamos Hay que checar el nombre Edol Está bien Eh Pasaporte Número No 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 42 Ok Turismo Motivo de entrada Turismo Viene de turismo Hijo de puta madre Válido para Es que está mala La fecha de nacimiento Ah es que es la fecha de nacimiento Está mal De negado Usted no va a pasar a mi pueblo El pendejo Toda tiene un mes Toda tiene Ok Toda tiene un mes Excelente Que más podemos ver aquí Ok Y ya no sé que más Está bien Aprobado señor Aprobado Vámonos Dale pues Hasta la vista Todos Muchas gracias Adiós Que le vaya bien Padrino Entrada no válida Debería ser devuelto Ya nos van a correr En nuestro primer día El pendejo El pendejo Ya nos van a En nuestro primer día Ya nos van a correr El primer día Nos van a correr Excelente Buenas noches Buenos días No me interesa Deme pasaporte Vemos A ver Nombre Arne 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 Ok Pasaporte Número Válido para No puede ajustarse Como Viene de Turismos Master Ok Vamos a ver Que tiene Crack Está limpio A ver A la verga Como se abren así No oculta nada Es que esa cara De italiano Dice varias cosas Ok Vemos más información Sobre este crack Lo dejamos o no lo dejamos Vamos a dejarlo Se ve Ciudadano Honorable Se ve que es un ciudadano Honorable Que buen muchacho Era válido A huevo Aquí está el último Que onda pa A ver Antes de checar Vamos a ver esto A ver aquí No hay nada Vamos que no hay nada Perro No me digas Cómo hacer mi trabajo No No hay nada No hay nada Excelente Está limpio Pasaporte Documentos Excelente Vamos a ver Tap El nombre Uy Apá Gilal Gilal Aquí dice Gilal Uy No Usted no Usted sin duda no Crack Su nombre Está mal Que negado Para afuera Traidor No 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 Sin reclamos Para afuera Crack Lo podía matar Tiene cara En que iba a vender 40 kilos Al día Este crack Te lo juro Tiene cara En que iba a vender 40 kilos Por día Me das asco Dejamos que uno se fuera Chingada madre Casi nos van a despedir Nuestro primer día de trabajo El botón de mierda Está a la puerta Ah ¿Qué es esto? El sueño reduce el nivel Despertar Ocho horitas O vamos también Dormir bien Día uno Aprobado Abañado Ok Día dos Contrabandista Uno Sospechoso Que conduce Que no Se detuvo Ayer Para los controles Intracross Frontera Número registrado 4GZ Edad de conductor 36 Ok Excelente Dale El primero Que venga el primero Dale Tiene cara Con ese carro Se ve que no trae dinero Así que no es contrabandista Ok Vamos a ver las placas Por favor Salga del vehículo Salga del vehículo Pasaporte Por favor Uy Uy Techo Ok Uy Nos dieron una navaja Mal ahí Mal ahí Uy 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 Papá ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Espícalo Dios mío Esta la voy a tener que confiscar Y llevármelas a mi casa Ojo Eres un guarro ¿Qué más? No traes nada más ¿Verdad? Pa' la cárcel Pa' la cárcel Perro Pa' la cárcel A la cárcel No, no, no Sin luces No, no Mejor con la luz Para que no pueda dormir Perro Ok Aquí puedo dejar todas las cosas Ok Mira Ya tenemos el primer carrito ¿Tú qué? Hay una carga por ahí Para que Para que la guardes Excelente ¿Quién es el siguiente? Esta madre Ok Puedo llevar varias cosas Excelente El siguiente Vamos Ya capturamos al primer perro de aquí Ahora el otro debe tener 36 años Uy, uy, uy Esta Esta Es que esta se ve de a lenguas Que Que trae cosas Ilegales hasta más no poder Uy, uy, uy Aquí secuestraron a mi primo Crack Hay que revisar bien Todo está bien Excelente Excelente Padrino A ver Documentos Perro Uy, se está burlando de mi estatura El crack Vamos a ver Edad Uy, 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 uy Señor No voy a leer mucho Así que De negado Se lo merece El nombre está mal ¿Qué día? Pues ni modo Lo hubiera pensado Antes de falsificar uno Regresese ¡Suscríbete al canal!